Hola a todos, bienvenidos a este su canal Tropical Huracán. Una combinación de factores naturales han provocado que un río muy importante en Ecuador, el río Upano, haya salido de su cauce provocando imágenes como la que estamos viendo en este momento. Esto se ha dado como consecuencia de la actividad volcánica y el exceso de las lluvias en el sector ubicados el mismo. Situación que generó el represamiento del río Upano ubicado en la provincia de Morona, Santiago. Esto porque el volcán Sangay ha emitido flujos de lodo y escombros, es decir, laares, por las quebradas del mismo volcán que han caído al río como consecuencia de las lluvias. Además, entonces la situación se ha complicado. Ante esto, las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo están informando sobre este evento para que, en caso de que requiera, activen las acciones preventivas y reactiven de acuerdo a sus competencias. Es importante decir que el devolvamiento del río Upano destruyó una vía, la vía de Macas, en Puyo. El flujo de laares del volcán Sangay influyó en la fuerza del caudal del río Upano ubicado en Morona, Santiago y así se activó la alarma que hizo que varias personas tuvieran que ser evacuadas. El principal acceso a la provincia de Morona, Santiago, está cerrada al acceso vehicular debido a la destrucción del camino por la fuerza del caudal y el sedimiento que cruza por la zona. Este es el resultado del descenso de laares del volcán Sangay por las quebradas que desembocan en el río más las fuertes lluvias registradas en los últimos días. Las informaciones que llegan a través de los departamentos encargados oficiales han informado que hay que conducir con mucha precaución porque el sector de Puyo del puente sobre el río Upano continúa cerrado al paso vehicular debido al desbordamiento del mismo. Este fenómeno ha sido recurrente en el actual periodo eruptivo ya que las lluvias en el volcán removilizan el material volcánico acumulado en los flancos. Además, esto se lee en varios comunicados. Hace dos años, el puente que cruzaba el río, destruido por la fuerza del afluente, potenciado por las lluvias de la temporada invernal. Después de ese entonces, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha rellenado el camino y cerrado el mismo. Una situación que se torna bastante delicada porque ha sido continua y como que cada cierto tiempo se espera este desastre. Desde las 14 horas del domingo 5 de marzo, la provincia se mantiene en reunión para determinar las acciones a seguir. Por lo pronto, se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas como la Ceipa, Sevilla, Don Bosco, entre otras, en lo que se acondicionan este puente de Puyo, el cual ha sido destruido por la combinación de la lluvia, los lares y sobre todo por la emisión del volcán Sangay, uno de los volcanes más activos de Ecuador. Este volcán que representa un símbolo de este país ahora también se convierte en un peligro más adherido a los que ya conocemos. Amigos, sin más, esta es la información que llega desde Ecuador. El río ha bajado un poco el cauce al día de hoy, día 6, 7 ya para algunos. Mientras, seguiremos dándole seguimiento a este tema. Nos vemos en el próximo video. Somos tu canal Tropical Huracán. No olvides suscribirte, dale like.